¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión el chisme de lo nuevo que ando ahorita es el GTA Liberty City Stories Este juego que salió el día de hoy, a muy temprana hora y que muchos ya han estado esperando Este juego que está disponible para la consola de PSP y ahora actualmente para Android Pero ¿Qué pasa con este juego? Que la verdad, como es la primera versión que están lanzando para Android, no es muy compatible con todos los dispositivos He encontrado que en dispositivos Mali sobre todo, con GPU Mali, no les funciona A los pocos que les ha funcionado son con Android M, Android Mars Malo y otro tipo de GPU, ya sea Adreno, Tegra, PowerBR Aquí estamos viendo los comentarios, que no es muy muy compatible Hay algunos reclamos incluso, algunos que si les funciona, les dan dando buena calificación Algunos otros que en Moto G segunda generación no les funciona Algunos si, están muy agradecidos con este juego que tanto habían esperado Y pues bueno, yo lo usé la verdad, no me da mucho problema para poder correrlo Se cierra, no es compatible con mi Android Yo tengo Android 4.4 KitKat Con procesador Con GPU, perdón Mali y no, no me funciona Pero igual, yo no quería subir este video Para que no haya problema con ustedes De que me digan Que no funciona y me den quejas Pues, así que de todas maneras Bueno, les quería enseñar este video Y les voy a dejar los enlaces abajo para que ustedes lo descarguen Y prueben por sí mismos si les funciona Así que yo se los dejo Ustedes cárguenselo Me dicen si les funciona Si no les funcionó En qué dispositivos Y nada pues, yo creo que eso sería todo